¿Qué es el turismo de San Pedro Alcántara? Bueno, un año más, porque además tú vienes todos los años. Pues son ya casi 25 años viniendo a Fitur, diré. Así que sí, soy un habitual de las ferias y un añito más aquí en el stand de Marbella otra vez, con los amigos. La agencia de viajes, tú más que nadie conoces cuáles son los destinos, qué tiene más atractivo, el tipo de clientes que tienes también. ¿Cómo ha sido este año? ¿Qué tipo de proyectos, viajes se han dado más? Bueno, la feria ha empezado hoy y la verdad es que veo más gente que otros años, se ve que está bastante animada. Y bueno, estaré dos días más hasta el viernes e iremos viendo las nuevas propuestas, las nuevas tendencias. Por eso se hace en enero esta feria, para ver lo que durante el año parece que va a ser más atractivo de cara a nuestros clientes y demás. Y nosotros siempre intentando buscar lo mejor para nuestros clientes y estar en las últimas tendencias. ¿Sigue habiendo el boom y el furor de los cruceros o también se ha ido nivelando? El año pasado volvimos prácticamente a doblar ventas en cruceros. Es un sector de viajes que es imparable. Y pienso que este año va también a más. Es algo que no paran de inaugurar cruceros cada vez más enormes, con más plazas. Hay cada vez más ofertas, mejores precios y con lo cual pienso que seguirá creciendo. Y será el producto estrella, los cruceros. ¿Alguna estrategia para fomentar el turismo en la costa del Sol, Marbella sobre todo y San Pedro? ¿Qué piensas tú, cómo se podrían mejorar? Bueno, el turismo... Marbella la verdad es que está muy bien posicionada. Se pueden mejorar porque siempre se pueden mejorar bastantes aspectos. Pienso que, pues no sé, yo creo que hay que potenciar... Hay algo que no sé por qué no se habla mucho, pero habría que potenciar más todo nuestro litoral, lo que es el paseo marítimo, que creo que puede ser el mayor atractivo turístico desde el punto de vista de Marbella a día de hoy. Su paseo marítimo, terminar ya esos 26, 27 kilómetros de costa y unirlo con la pasarela peatonal, pero que esté todo ya, me parecería algo único en España y sería un atractivo absolutamente... que yo apostaría, apostaría, apostaría siempre por tener ya todos los kilómetros de costa de Marbella fueran peatonales y se pudieran dar de punta a punta. Mira, muy buena propuesta. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Gracias. Muy amable, saludos, hasta luego.